El 11 de octubre pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia constitucional para ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas para las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal. Esta acción legal viene tras las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hace unas semanas dijo que la justicia alcanzaría al presidente Enrique Peña Nieto, todo vez que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, fue liberado el 28 de septiembre, situación que Corral calificó como un acto de protección del Ejecutivo Federal para el PRIista. Es decir que el presidente de la república está encubriéndolo. Si procede la controversia constitucional presentada por el presidente ante la Suprema Corte de Justicia, no solo el presidente Enrique Peña Nieto quedaría protegido, sino también todos los integrantes de su gabinete ante cualquier investigación, citatorio u orden de aprehensión. De acuerdo con el diario Reforma, en el recurso presentado se nombra al gobernador Javier Corral, a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y al Poder Judicial Local. Esta sería la primera vez que la presidencia de México presenta una acción legal para protegerse. En mayo pasado, Javier Corral acusó a un juez federal de tratar de violentar las leyes al solicitar el traslado del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos y dos ex colaboradores del gobernador de Chihuahua, César Duarte, a la Ciudad de México para continuar con sus procesos penales. César Duarte es acusado de corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que Alejandro Gutiérrez es señalado por un presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para campañas PRIistas. Aunque Alejandro Gutiérrez fue detenido y encarcelado desde diciembre del 2017, el pasado 28 de septiembre quedó en libertad con la medida cautelar con una restricción legal de no poder salir del estado de Chihuahua. De acuerdo con la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua no solo aportó elementos para pruebas suficientes que permiten mantener el proceso en contra de Gutiérrez, sino que obstaculizó las investigaciones e impidió robustecer la causa penal del político. Alejandro Gutiérrez aún tiene un proceso pendiente por peculado. Ante esto, el gobernador Javier Corral acusa que la PGR y el presidente Peña Nieto han procurado que prevalezca la impunidad. Esto es un tema muy serio, pues para que la presidencia busque un amparo ante posibles investigaciones, quiere decir que realmente tiene mucho miedo. El presidente Enrique Peña Nieto en verdad está implicado en ciertas cosas. Claro, todos sabemos que pues Enrique Peña Nieto está implicado y embarrado de cuanta porquería, pero ahora se presenta un amparo en contra de cualquier investigación que puedan hacer en contra del gobierno federal. Pero tú dime qué opinas acerca de este tema. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. En la pantalla te estarán apareciendo mis redes sociales para mantener una comunicación más cercana entre tú y yo. Mi nombre es Samuel Santiago, hasta el próximo video. ¡Suscríbete!